Hay una farandulera que se aburrió de las infidelidades supuestas de su pololo y terminó, Michael. Y terminó una relación de mucho tiempo, lo terminó hace muy poco porque vio pruebas, pruebas, fotografías de una infidelidad que habría cometido su ex pololo a estas alturas. Una pareja que eran lindos, se juraban amor eterno y terminaron porque ella vio, ella vio una foto de su ex a estas alturas con otra mujer tomándose el cuello, tomándose el cuello mutuamente y besándose. Y peor aún, a ella le muestran esta fotografía cuando está de la mano con su pololo. Se la muestran a ella y a él. ¿Y saben lo que hace él, Julia? ¿Saben lo que hace él? Cuando ve la foto, sale corriendo, sale corriendo, dice la vida y se larga. Ahora, cobarde, es una puñalada en el corazón para esta farandulera que nosotros queremos con el alma. ¿Me estás diciendo que esta farandulera iba feliz de la vida con su pololo? A una fiesta de cumpleaños, era el cumpleaños del negro piñera. Ya, ahí le voy dando datitos. Iba el cumpleaños del negro piñera, de la mano, jajaja, ya estaba todo contento, todo feliz y de repente llega alguien y le dice miren lo que andaba tu pololo y le muestra la foto. Pero es que no llega cualquier persona. ¿Saben quién le mostró la foto a esta farandulera que estaba de la mano con su pololo? ¿El negro piñera? No, se la mostró la misma mujer que aparecía en la foto. La misma mujer. La onda, la onda que se la volvió. Tenemos un completo informe con todos los detalles de esta triste historia, de este quiebre con escándalo. Y después Mechita nos cuenta porque también tiene detalles. Se ama. No tengo amor, soy soltera. No tengo amor, soy soltera. Parece que la relación con elástico de Luli, Lov y Gonzalo y la raza bal ya no dio más. Nicole Luli Moreno ya no aguantó los constantes rumores de infidelidad y mandó a mejor vida a su relación gracias a pruebas concretas de que Gonzalo jugaba con sus sentimientos. Intrusos. El idilio entre Nicole, Luli, Lov, Moreno y Gonzalo y la raza bal no dio para más. La razón, Denise Campos le mostró a la blondie crefa modelo unas imágenes en donde aparece Gonzalo junto a otra mujer. Denise le sacó la foto a Gonzalo con otra mujer. No sé si fue ella, pero ella me ha ayudado a verlo. Salía Gonzalo con otra mujer en la foto. Espero no hablar, referirme porque de verdad que me afecta y me hace mal. ¿Qué puedo hacer? No puedo cambiar a alguien que... Mujeriego. ¿Qué puedo hacer? No puedo cambiar a alguien que... Mujeriego. ¿Algo más para esta sabrosa historia? Las imágenes corresponderían al momento cuando Gonzalo se quedó solo los días que Luli ingresó a la casona de Pirque a defender su honra con Eugenia Lemos. Otra mujer que está relacionada con la blonda por infidelidad y los famosos postres. Estuve soltera. Después me trataron de reconquistar. Y después confirmé algunas cosas mientras estaba en el reality. Los hombres no valoran lo que uno puede entregar y lo que hay por dentro. Y los hombres no valoran lo que uno puede entregar y lo que hay por dentro. Y tanto que luchó Luli para hacer que este amor prevaleciera. Incluso la modelo del hablar cantadito tuvo que esconder a su pareja y su familia, ya que no lo querían como acompañante de Nicole. Y lo mismo pasaba con la familia de Gonzalo. A esto debemos agregar que al galán se le vinculó con Angie Alvarado. Y es al parecer que este galán habría coqueteado con la hija de la geisha. ¿Tú sabías que él estaba en el 21, no? ¿Sabías lo que estaba haciendo con esa hija de vos? ¿Sabías que él iba a salir de carrete? ¿Le dijo a sus amigas que no te contaran? ¿Luli se terminó la relación con Gonzalo después de estos coqueteos o no? ¿Sabes que fue el que me ponen de Alvarado? ¿Ya qué les pasaron? Lo respeto mucho a ustedes, pero no voy a hablar, no voy a hablar. ¿Qué me parece que la mamá diga que eres inmaduro? No voy a hablar. Porque ella está enojada contigo por algo que solo tú sabes. No voy a hablar. ¿Será acaso que Luli Love nunca podrá encontrar al príncipe azul? Yo espero que la Luli tenga un buen final con algún amor, porque ella tiene un hijo y ojalá pueda armar una familia para poder cuidarla de la mejor manera posible. No sé por qué le ocurrirán, a lo mejor se han elegido pasteles, que no los quiero llamar pasteles a las parejas, pero a personas que no la han sabido apreciar, como es como mujer, en su belleza. La Luli ya tanto que se ha caído con los hombres, de repente a lo mejor estar sola un tiempo y no porque termina con uno y después al ratito se vuelve a enganchar, a probabilidad. Yo creo que este es el problema que no madura bien la situación. La ciudad me ama, yo también la amo. No más se puede decir, pero ya, por fin, de verdad. Porfa, porfa. La cosa está clara, Luli ya se define como mujer soltera después de varias ambigüedades e idas y vueltas con Gonzalo. Esperemos que ahora el destino le tenga una buena nueve en el amor a Nicole, pero que esta no sea con elástico ni menos con unos cachitos incluidos.